¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La inmensa mayoría de la gente sí que sabe, pero ahí siempre hay gente que no, ¿no? Y me hacéis preguntas, bueno, pues os aconsejo que, bueno, pues el que quiera ver la serie de Rumba Primera la puede ver, pero a la vez os aconsejo todos aquellos que acabáis de empezar a ver Ultimate Team, acabáis de empezar a jugar Ultimate Team, quiero decir, pues sigáis la serie porque iré diciendo pequeños consejos, ¿vale? Estas preguntas no las voy a contestar, no las voy a empezar a contestar en los comentarios y demás porque empieza a ser martirizador, ¿no? Son muchísimos comentarios con muchísimas preguntas muy primarias, ya digo, ¿no? Como ponerle un contrato a un jugador o cómo cambio la camiseta de mi equipo de Ultimate Team o cosas de ese estilo que son muy primarias y otras cosas que quizás, pues bueno, pues todo el mundo, todos aprendemos, ¿no? Poquito a poquito, ¿no? Bueno, pues estáis viendo el equipo que me ha tocado, ¿vale? O sea, estos jugadores son intransferibles, son los jugadores que te dan al iniciar un Ultimate Team, iré explicando cómo conseguir más monedas, aunque yo no utilizaré esos, bueno, trucos, no es un truco, ¿no? Pero bueno, se puede comprar una mejora que te dan mil monedas por cada partido que juegues, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo iré explicando, ¿vale? Según me vayáis preguntando vosotros en los comentarios, ¿vale? En cada capítulo iré explicando, pues, un par de cositas, dos, tres, las que sean, depende del tiempo que nos dé, y a la vez iré jugando partidos e intentaré subir a primera con este tipo de cosas. También iré mejorando mi equipo, ¿vale? No sé, en principio, no tengo un objetivo, se me había ocurrido, fichar a jugadores españoles, pero que no jueguen en España, ¿vale? Se puede jugar, fichar jugadores españoles de la Liga de Grecia, de la Liga de Portugal, que hay bastantes, en Inglaterra también. Bueno, ir fichando jugadores que... pero bueno, en principio, eso se queda ahí un poquito en el aire. Yo lo que me gustaría sería eso, ¿no? Ir mostraros. Pues alguien me hace una pregunta, oye, ¿cómo consigo que mi equipo tenga compenetración? Bueno, pues, explico un poquito el tema de la compenetración. Oye, ¿cómo hago para cambiar la equipación de mi Ultimate Team? ¿O cómo cambio el nombre de mi Ultimate Team? ¿O cómo reinicio mi Ultimate Team? Bueno, todo ese tipo de cositas las iré explicando, ¿vale? En cada vídeo de estos y aparte, bueno, pues iremos haciendo el rumbo a primera con los jugadores que nos hayan tocado. Y ya digo, aunque solo utilizaré las monedas, ¿vale? Solo utilizaré las monedas para comprar jugadores, para mejorar mi equipo, pero solamente las que consiga jugando, ¿vale? No gastaré FIFA Points, no haré nada de eso, simplemente pues para que veáis como que de tú a tú, ¿no? Pues para la gente que no tiene dinero para gastarse, pues ver que, bueno, pues que el juego es igualmente bonito, ¿vale? Que hay jugadores con 5 estrellas en filigranas, por ejemplo, que también merecen la pena y que son baratitos, que no son muy costosos y que yo voy a ir comprando también, por supuesto, al menos eso espero hacer, ¿vale? Los hay caros, los hay baratos, bueno, en fin. Bueno, primer gol que marcamos con nuestro churri equipo, ¿no? Ya veis que la compenetración no era muy buena, incluso tengo varios jugadores suizos en el equipo y, bueno, pues para que me dieran un poquito de compenetración, ¿no? Que siempre es bueno y siempre hace falta. O sea, el primer partido la verdad es que pena ese de tacón ahí, que no consigo engancharlo, pero bueno. Y es que tampoco puedo hacer muchas filigranas, muchas historias, ¿no? O sea, al principio sobre todo los golazos no serán muy épicos, ¿no? Bueno, puede que haya alguno y demás, pero no será igual con demasiada filigrana, ¿no? Sino igual más pase, pase, pase y gol o cosas de ese estilo. Y, bueno, pues lo dicho, ¿vale? En los comentarios me gustaría que me empezaréis ya a poner, pues, cositas que os gustaría ver. Si no lo pongo lo que me habéis pedido en el siguiente capítulo, pues, no sé, me lo volvéis a recordar, ¿vale? Yo intentaré poner todo. Por muy tonta que parezca la pregunta, intentaré explicar todo. Ya digo, a veces igual me hacéis una pregunta más compleja de explicar. Bueno, pues explicaré esa pregunta y ya está, ¿vale? Otras veces me haréis preguntitas más sencillitas de explicar y entonces, pues, podré explicar dos o tres de una misma vez. Y, bueno, ese es el 3-0 que marco con el equipillo este. Bueno, decir que el rival, los rivales también os salen un poquito, en ocasiones, en función del equipo que vosotros tengáis, ¿vale? Si yo hubiera ido con un equipo ahí plagado de superestrella, seguramente me hubiera tocado un equipo que se asemejara... Fijaros este penalti, fijaros el penalti que me hace que no pita, santa madre mía. Es que, de verdad, que este juego no hay quien lo entienda. En fin, primer partido que lo ganamos, la verdad es que bastante, bastante bien. Además, jugando muy bien, me he sentido muy a gusto con el equipo, pese a que la compenetración no era del todo óptima, ¿vale? Tenía en torno al 80%, creo recordar. Bueno, ya habéis viendo que, aunque no compréis monedas, ¿vale? O no compréis FIFA Points para comprar sobres, os van dando pequeñas cantidades de monedas, ¿vale? En torno a las 500 por cada partido ganado, en torno a las 400 por cada partido empatado, en torno a las 300 o por ahí por cada partido perdido, ¿vale? O sea, que incluso si perdéis, os dan monedas también. Si ascendéis de división, también os dan monedas. Si os mantenéis en la división, también os dan monedas. Y claro, conforme veáis subiendo de división, el premio será mayor. Podéis jugar torneos también, copas y cosas así, que bueno, yo... En principio, esta serie tratará solamente de intentar subir a primera, ¿vale? Es tal y como hice, más o menos, ¿vale? Tal y como hice el año pasado, en temporadas cara y cara, pero esta vez en Ultimate Team no es lo mismo, ¿vale? Yo me considero mejor en temporadas cara a cara que en Ultimate Team, porque en Ultimate Team los jugadores suelen estar bastante más chetaditos, ¿vale? Y bueno, pues eso hace que, por ejemplo, te venga alguien con jugadores como Venteke y Barbo, este tipo de Sturridge, este tipo de jugadores, ¿vale? Que igual en sus equipos originales, por así decirlo, en temporadas cara a cara, no están tan, tan chetados como en este juego, como en Ultimate Team, ¿no? Pero bueno, en fin, yo iré, pues eso, pues ya digo, pues mostrando un poquito mi juego, ahí me empata él, ¿vale? Ese gol de cabeza. Es una pena, ¿no? Que haya jugadas o cosas que este juego, que FIFA, no premie, ¿no? O sea, no premie igual quizás el juego de toque, algún pase especial que hayas hecho, alguna cosa así que muchas veces dices, joa, eso tenía que haber sido gol, ¿no? Y sin embargo sí que premie, pues patapum para arriba, corro, 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 me escapo o me llevo rebotes y demás y tiro y meto gol. Y es una pena, la verdad, es una pena. Yo no sé cómo estará ahora mismo el pro, pero me gustaría echarle un ojo y probarlo, porque, bueno, he oído buenas críticas del pro, ¿vale? He oído también cosas malas, pero claro, es que la gente igual, mi entorno es muy de FIFA, ¿vale? Y entonces, pues normalmente siempre está la coña o la ironía, ¿no? Contra el Pro Evolution, pero este año he oído muy buenas críticas en cuanto a la jugabilidad, porque ya sabéis que no tiene las licencias oficiales el juego. Y, bueno, no sé, habrá que probarlo, ¿eh? Habrá que echarle un ojo. Me costaría bastante trabajo dejar de subir FIFA, por supuesto, porque no creo que lo haga, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues de vez en cuando, no sé, pues sí, intentar hacer igual algo. No, no lo sé, no lo sé, no quiero adelantarme, ¿vale? Porque soy bastante perezoso para eso de ir y comprarme un juego y empezar a jugar y a conocerlo. Bueno, me gusta jugar a lo que conozco, ¿no? Y además está también aquello que hablamos, Streamy y yo, de comprar el GTA V, ¿no? Y empezar a jugar a GTA V o al VI, no sé, yo ya sabéis que de eso no entiendo. Pero sí que creo que sería divertido y sería unas risas. Bueno, como veis me iba ganando y este es el gol del empate que le meto. Me iba ganando y es lo que decía, ¿eh? Me parece bastante injusto porque creo que estaba jugando bastante por encima de él, ¿vale? Bastante superior en cuanto a pases, en cuanto a juego, en cuanto a posesión, en cuanto a tiros a puerta incluso. Ya sabéis que yo no suelo tirar demasiado y cuando tiro es para decir, coño, que la meto, ¿no? Y, bueno, pues incluso había tirado, no sé si siete, ocho veces o no sé cuántas, no sé cuántas, la verdad. Pero bueno, en fin, que lo dicho, chavales. Si tenéis alguna historia, alguna pregunta, ¿vale? Por tonta que parezca, hacerla, dejadlo en los comentarios. Y yo espero poder hacerlo todos los lunes o por lo menos todas las semanas, subir un capítulo de estos. En el que explicaré cosas sobre Ultimate Team para principiantes, por así decirlo. Aunque gente igual que es muy experta, igual hay cosas que desconocía. Así es que también os interesará verlo quizás. Y, por supuesto, bueno, pues este rumbo a primera en Ultimate Team. Un saludo, chavales. Chao, 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 chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao. Es el plaz para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete. ¡Gracias!